típicos. Gracias, Sergio. Hablando de pisos, abogados y asociaciones de consumidores, como decíamos, denuncian ese retraso en la admisión a trámite de las causas que sigue el juzgado especializado en cláusulas abusivas de Madrid. El 101BIS se puso en marcha hace tres años, en junio de 2017. En este tiempo han recibido más de 64.500 asuntos. Pero hasta que se admite a trámite, en este momento hay, según denuncian, un embudo de entrada que ha llevado a que casos que se presentaron hace más de dos años todavía no sepan si son admitidos a trámite o no. En el caso de Carlos... Dos años después, dos años y pico después, sigue sin haber sido siquiera admitido a trámite. Yo no tengo ninguna noticia, sigo esperando y confiando en que en algún momento esto se resuelva. Yo inicio esta demanda, este trámite, porque Europa nos dice a los usuarios que nos han cobrado un dinero que no deberían habernos cobrado y que tenemos un derecho a reclamarlo. Y en esto estamos. Él ya ha pagado la totalidad de la hipoteca y eso fue lo que argumentó su banco para decirle que no le devolvía lo que le había cobrado de más. Recibí una negativa por respuesta, inicialmente sin argumentar. Tras varias reclamaciones me respondieron que el motivo era que mi hipoteca ya estaba finalizada, ya estaba cancelada. Yo había acabado de pagarla unos meses antes y que, por lo tanto, no se acogía a ninguno de los supuestos que manejaban. Que si quería hacer algún otro tipo de reclamación, que lo hiciera por vía judicial. Y así lo hizo. Lleva otros dos años esperando a que su caso sea admitido a trámite, prácticamente el mismo tiempo que lleva Jorge esperando. En su caso, recuerda, nadie le contó la letra pequeña de lo que estaba firmando. Firmo en una notaría, no me informan de nada, salvo que me dijo el notario que si me había leído la hipoteca y lo daba como zanjado, que me leo yo la forma de pago, las cantidades y el tiempo, pues hasta pagar la hipoteca. Que el Euribor está bajando y en un momento determinado, pues mi hipoteca no baja. Entonces llamo a esta financiera y me comentan que hay una cláusula a suelo en la página tal que ya indica que cuando llegue a... Y decidió por eso denunciar. Los abogados ya le han advertido, tiene que tener paciencia. Se estamos intentando saber si la demanda la admiten a trámite o no y me ha comentado el abogado que tiene un retraso esto de dos años. Dos años para la admisión a trámite y luego el tiempo que dure la tramitación en el juzgado. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin embargo, aseguran a la cadena SER que no hay ningún retraso en ese reparto de asuntos por parte del decanato. Asuntos referidos a las cláusulas a suelo, que en lo que lleva de año se han tramitado 31.689 demandas. La avalancha, señala las mismas fuentes, se produjo en los primeros meses de funcionamiento de este juzgado especial, pero ahora, insisten, esas demandas son un goteo continuo. Patricia Suárez, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo esperan de media, no para tener una sentencia, para que se resuelva su caso, sino para que llegue al juzgado, para que pase la puerta del juzgado? Bueno, en realidad se presenta telemáticamente y luego se ponen las copias físicas al día siguiente y desde ese momento hasta que se tiene otra vez noticia de si ha sido admitida el trámite o no y a qué juzgado ha sido repartido, pasan de media dos años. Dos años de espera. Sí, sí, sí. Dos años de espera en la que obviamente los afectados se desesperan, piensan que no estamos haciendo nada y cuando les enseñamos las cifras y les enseñamos que lo que se presentó en noviembre, diciembre de 2018 es apenas lo que ahora se está admitiendo a trámite, pues se desesperan, pero es que es lo que hay. Es verdad que ahora hay menos asuntos, se están presentando menos demandas, pero acumulamos un retraso importante con los juzgados especializados. El Tribunal Superior de Justicia dice que no hay tal atasco que no hay ese embudo. Bueno, lleva diciéndolo desde el principio, pero las cifras son evidentes. Antes se tardaba en una admisión a trámite un mes y teníamos sentencia más o menos en un año y ahora tenemos una admisión a trámite en dos años y sentencia en dos años y medio, casi tres, y luego lógicamente las entidades financieras recurren y nos vamos a la audiencia provincial donde tenemos otros dos o tres años tranquilamente. Se habla mucho de que los bancos no han sido rescatados, que solamente fueron rescatadas las cajas y eso no es verdad. En el momento que un banco no tiene que devolver el dinero de inmediato, sino que lo puede alargar en un procedimiento judicial durante cinco o seis años, está siendo rescatado porque está retrasando el pago mientras que los ciudadanos con nuestros impuestos pagamos los tribunales. ¿Y por qué creen ustedes que se está produciendo este retraso? Bueno, porque no se le está dando a los juzgados ni medios materiales ni humanos y recordemos que aquí es una responsabilidad compartida entre las comunidades autónomas y el gobierno. Es decir, que aquí da igual el color político, nadie está interesado en poner dinero en la justicia. Yo siempre digo lo mismo, si se pusiese el mismo dinero que se pone en la agencia tributaria para automatizar y para gestionar todo, lo bien que se hace para pagar a Hacienda, que está muy bien que Hacienda somos todos, si se pusiera en otros sectores como puede ser la justicia, esto sería otra cosa muy distinta. Por su experiencia, ¿se sigue firmando sin leer la letra pequeña, sin saber exactamente qué se firma? Bueno, ahora mismo con la ley de crédito inmobiliario que se aprobó el año pasado, ya el procedimiento es otro. Tienes que ir al notario diez días antes al menos de firmar para que se levante acta, que conoces y comprendes todos los términos de la hipoteca y luego ya firmas delante del notario. Entonces, sí que hay más información. El problema es que muchas veces este exceso de información no significa que la información sea mejor y tampoco significa que haya mejorado la competencia. Las entidades financieras siguen intentando vincular productos seguros, fondos de pensiones, a una hipoteca, porque con la hipoteca, con los tipos de interés tan bajos que tenemos ahora mismo, pues no supone un negocio para ellos. Hablábamos de las cláusulas suelo. Ahora habrá que sumar la última decisión esta misma semana del Tribunal Superior de Justicia Europeo que abre la puerta a que los que en su día negociaron con su banco a cambio de no litigar puedan hacerlo. Sí, efectivamente. Sobre todo porque el Tribunal Supremo había distinguido entre los acuerdos que se firmaban en la oficina con el banco y los que pasaban por notario y que se producía una novación de la hipoteca. En el caso de los que pasaban por notario, el Supremo lo que decía es que ya se había recibido suficiente información, que ya se había novado la hipoteca y que por tanto no correspondía la reclamación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que nos dice una vez más, dando la razón a un voto particular del magistrado Orduña, y ya van cuatro, que no es así, que lo que hay que hacer es revisar si esa escritura o ese pacto novatorio, ese acuerdo que se firma con el banco es transparente. ¿En qué sentido? No tanto en que se entienda, porque entenderse se entienden las cláusulas, sino si el cliente realmente sabe cuánto dinero le está costando, cuánto dinero va a renunciar en el momento que firma ese acuerdo. Esto no ha sucedido en la mayoría de los casos y además, ojo, porque el Tribunal de Justicia dice que la cláusula por la que tú firmas que renuncias a posteriores acciones legales es absolutamente contraria a cualquier directiva y no puede vincular al consumidor. ¿Acciones legales que tendrían que pasar de nuevo por este 101 bis? Sí, este invento, si me permite, que supuestamente era para agilizar y ha sucedido todo lo contrario. Y además, se ha tirado por la borda la experiencia de muchos magistrados que ya habían lidiado con las preferentes, con las hipotecas en divisas, con los swaps, derivados financieros, es decir, ya sabían de derecho bancario y financiero y se crean unos juzgados sin medios, ni materiales, ni humanos y con personal, con jueces recién salidos de la escuela que, sinceramente, al final les ha faltado recorrido, sinceramente, y tenemos además un batiburrillo dependiendo del juzgado en el que caigas, si estás en Barcelona, en Madrid o en Murcia, con criterios totalmente distintos y que estamos nosotros en Asufin, casi todas las semanas, actualizamos el mapa de sentencias para ver, depende de dónde caigas, así te va a ir. ¿Y si has caído en Madrid? Bueno, si has caído en Madrid te va a ir muy lento y depende del producto, pues hay veces que siguen las directivas de Europa, otras las del Supremo y, en general, se da la razón al consumidor en la mayoría de los casos, esto es generalizado, pero luego hay otro problema y es que no siempre condenan en costas, lo cual nos parece una aberración porque los afectados están incurriendo en gastos de abogado y de procurador y el que comete la infracción, en este caso la entidad financiera, debería asumir no solamente los intereses sino también esos costes. Patricia Suárez, tenemos que dejarlo aquí, presidenta de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros, gracias por haber atendido la llamada de la cadena SER, gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias a vosotros.